Hola gente Que manji que se ha acoplado Y Stitch por un ratito ha parado quieta Algo increíble Y por ahí arriba Papote Mami y Sol Y Luna Allá Y aquí Mandoko Manji Que se ha acoplado pero bien acoplado Antes ya me subía al hombro Lo único que Ahora como Tengo que descansar más Por decirlo de alguna forma Pues ya en el hombro pues como que no Porque mi cabeza se cae para allá Cuando me quedo dormido Así que Te muestro en el pie Con la rodilla Pero bueno Más de tus chines Si parecemos cookies Así cuando están tranquilines Pero cuando les entra la cosita De perseguir al pipiólo Lo voy a espantar aquí A todo bicho emplumado Pero bueno Estos momentitos Pues son muy importantes Ya estáis Qué carita de bonita buena Pone Una bonita buena Una buena Que no ha roto un plato Es muy tranquilina ¿Veis? Ni si va a ver Los piecitos Está tan acoplada Y arriba están Aprovechando Que están estos dormidines Para ponerse bien las plumas Ponesos guapos Aquí hay otros petetines Pues ponedse guapines Y Luni Pues también ponedse guapa Y Luni ¿Veis? 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 Curiosa, lo corto de Amodobar. Ahí, Luna, y Sol, a ver quién se queda con el palo. Sol, que se quiere subir, y Luna, que no se quiere bajar. Ahora es como se ha colocado una injusta en el medio, para que no se pueda subir sol. Como se coloca la niña, para que no se suba la otra niña. Que si pongo la colita para acá, y ahora ya. Aquí está. Pimpió la beca, me ganó un minibuelo. Segundo intento. A ver, quien se pavonea. Ya está Saúl con intenciones. En unique ni de coña. Pimpió la pone en orden, pero la se da rata. Pimpió la intentando poner paz, pero no. A ver, a ver, a ver. Pero eso, con un cabezota, la cosa no va a acabar así. Pimpió la intentando poner orden. Pero, pero. A ver si se tranquiliza. Que va a ser que no. Quedemos cabezotas, Saúl. La otra queda tranquila, Saúl. Pimpió la tensión. Pimpió la tensión. ¡Pimpió la tensión! ¡Hasta la tensión! No quiero sacar la película Un momento aquí los dos pitufines de tranqui Tenés aguantando mucho En un hito se ve con la tuya hoy Y a ver cómo se ha puesto ahí en plan rinona Acopladita Aquí los pitufines Y ahí está papá mamá Que se ha quedado papá mamá Y sol que se ha volado A ver si quita a Luni el trono ¿Qué más deja un premio colega? Otro pañera como está bañando Steve, que está muy tranquilita tú, ¿eh? Qué raro Qué raro Pepito Fos Y papá y mamá, pues, haciendo cosas de papá y mamá ¿Veis? El tío eres tan profesional para eso Sentía muy apañado Aquí tiene las patitas para allá, pero sentía muy apañado Y ahora acaba de llegar Sol a cortarles el rollo No, sí que está ahí con ganas, ¿eh? Madre mía Vamos a cortar, que me da musería Aquí están los dos pitufines de tranqui Chico, si estoy ahí con una carita de huele a quedarte un plato que no vea Hace un rato estaba loca Está loquita, loquita Bueno, pues hasta otro rato Y nos vemos Nos despedimos Tufines ahí Yare Hasta otro rato Porque Padre mía Que